Lunes de la vigésima tercera semana del Tempo Ordinario Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús Para ver si curaba en sábado Porque querían encontrar algo de qué acusarlo Pero Jesús conociendo sus intenciones Dijo al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y quédate en pie delante de todos Él se levantó y permaneció de pie Luego les dijo Yo les pregunto ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos Dijo al hombre Extiende tu mano Él le extendió y su mano quedó curada Pero ellos se enfurecieron Y deliberaban entre sí Para ver qué podían hacer contra Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una vez más sentimos en este Evangelio Como los fariseos se oponen a nuestro Señor Jesucristo En nombre de la ley Defendiendo la ley Para ellos lo bueno Era cumplir la ley Y justamente era una ley que ellos Podían manipular Por eso se oponen a todo aquel que se oponía a su ley Sin embargo Con su conducta Jesucristo les enseña que la ley Es un medio para cumplir lo bueno Justamente para realizar el bien La ley impedía que se realizara lo malo A fin de que todos pudieran alcanzar lo bueno Como dice San Ambrosio Ellos defendían Que en día de sábado Era preciso no hacer ni siquiera obras buenas Siendo así que la ley Dice ciertamente que es el mal El que no debe trabajar Pero no el bien Por eso Sin reparos Nuestro Señor Jesucristo Enseñando en la sinagoga Llama al hombre de la mano paralizada Lo hace pasar delante de todos Incluso delante de los fariseos Que solían ocupar los primeros puestos Y hace la pregunta ¿Está permitido en sábado Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y los deja sin respuestas Justamente porque No puede ser que esté Impedido hacer el bien Y luego Dice el Evangelio de Marcos Dirigiendo sobre ellos Una mirada llena de indignación Y apenado por la dureza De sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano Y él le extendió Y su mano quedó curada Como hemos escuchado Podemos aprender De nuestro Señor Su gran caridad Su actitud De hacer el bien A los otros Aun cuando para realizarlo Deba sobreponerse A lo que los hombres Tienen por correcto A lo que parece ser Lo más racional O incluso Haciendo el bien Ganándose por ello Enemigos Y poniendo en riesgo Su propia vida Pero Jesús es Dios Hecho hombre Y Dios no se hizo hombre Para perder tiempo Pensando si los hombres Lo miraban con buenos ojos O no Menos los fariseos Él vino para realizar el bien Salvar a los hombres Y lo realiza Aunque cueste También nosotros entonces Tenemos que realizar el bien Dice San Ambrosio Has oído las palabras del Señor Extiende la mano Este es el remedio para todos Extiéndela a menudo Extiéndela hacia el pobre Que te suplica Extiéndela para ayudar al prójimo Para socorrer a la viuda Para arrancar de la injusticia Al que habés sometido A una vejación inmerecida Extiéndela hacia Dios Por tus pecados Nosotros podríamos agregar Hoy en día Extiéndela para salvar Al niño indefenso Extiéndela para defender La verdad Sobre tu naturaleza Extiéndela en definitiva Para realizar Todo el bien Que esté a tu alcance Y extiéndela también Para pedir a Dios Aquello que no puedes realizar Por eso pidamos En este día A la Santísima Virgen María La gracia de De extender nuestra mano De no tenerla paralizada Si no siempre dispuesta A realizar el bien Pero sobre todo Pidamos no tener Nuestro corazón paralizado Como aquellos fariseos Si no siempre dispuestos A ejercer Amablemente la caridad Ave María Purísima Sin pecado Concedida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!